El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores de la Comunidad Valenciana ha calificado de crítica la situación de la justicia debido a la situación creada por la larga huelga de letrados de la Administración de Justicia y pide a estos profesionales medidas para minimizar los trastornos a los usuarios y a otros profesionales de la Judicatura. Buscar soluciones a los trastornos que generan las jornadas de huelga de los letrados de la Administración de Justicia es alguno de los objetivos del ilustre Colegio de Procuradores de Alicante que ha reunido en su sede a abogados, a letrados de la Administración de Justicia y a profesionales que intervienen en un procedimiento judicial para intentar minimizar los efectos de esas jornadas de huelga respaldando sus justas reivindicaciones, las de estos profesionales pero pidiendo que se avise, por ejemplo, cuando se tenga que suspender una causa una citación o algún juicio para evitar desplazamientos innecesarios, entre otras cosas. Los procuradores reclaman al Ministerio de Justicia un acuerdo urgente que acabe de raíz con esta situación que está perjudicando notablemente a los ciudadanos que necesitan hacer uso de la justicia. Las conclusiones que hemos sacado es que vamos a intentar instar al Ministerio para que negocie con el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, que hasta ahora parece ser que las negociaciones efectivamente se han roto, no es que se han roto, están un poco paralizadas. Los letrados de la Administración de Justicia lamentan los constantes desplantes del Ministerio que no atiende sus reivindicaciones, tras haberles transferido una gran cantidad de competencias que colapsan su trabajo y no se ven reflejadas en sus contraprestaciones. Por parte del Ministerio se nega a negociar con nosotros. Nosotros no paramos de ponernos en contacto con el Ministerio y nuestra disponibilidad absoluta para negociar con ellos y la respuesta del Ministerio es negativa. Los procuradores alicantinos han mostrado esta mañana su preocupación por la dilación temporal que van a sufrir estos actos judiciales no celebrados. Tendrán un encaje muy complicado en la agenda, ya de por sí saturada, y no se podrán reconducir hasta dentro de por lo menos un año o año y medio con los inconvenientes que ello conlleva en caso de que el Ministerio decida contemplar las reivindicaciones de los letrados de la Administración de Justicia, un cuerpo de funcionarios esencial para el buen funcionamiento del sistema judicial sobre el que recae en exclusiva la fe pública judicial y un alto nivel de responsabilidad esenciales para un proceso sin los que no se pueden celebrar la mayoría de actos en un juzgado.